Música Vamos a bailar Vamos a gozarlo Música Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ándale Ándale Ahora Fantasía La ciudad Oye, como dice Báilalo Ándale Como dice Vamos a bailar Vamos a gozarlo Ándale Échale un buen ingeniero Que se acabe el humor Ingeniero Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozarlo Ándale Como dice Uno Uno Chavo Fantasía latina Vamos a bailar Ándale 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 Esa voz es Cuacuilco Vamos a bailar Ándale 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 personas y señores Ándale Ándale Bueno, mi gente, vamos a avanzar Y pues estamos por vez primero Aquí en ese bonito lugar Llamado Huacuico Sacapuesclas Y pues muy contentos a pesar de que hace un buen de frío Si señor de ese lado Pero pues vamos a darle con la buena música Y el buen sabor dedicado para ustedes Let me see you do that dance Y pues bueno, vamos a avanzar Vamos a dedicar El siguiente tema para toda la banda Toda la banda que ya nos ha